Muy buenas y bienvenidos un día más a un rato con Xilato y hoy volvemos a entrar al Animus para meternos en el Assassin's Creed Rogue que más o menos está ambientado entre el 3 y el 4 me imagino, no sé, ya sabéis que yo esto no me lo miro mucho tenemos a nuestros amigos del 3 con los barquitos del 4 así que ya sabéis, estos son los enlaces del canal morado, abajo tenéis los enlaces cada día en directo, también estamos por aquí en directo y sin más tiración, dentro vídeo Venga, vámonos a donde nos corresponde uy, me deja un cofre ahí que se ve bien claramente, bueno ya lo cojaremos no sé, en total luego me tengo que patear otra vez todas las zonas no, pero es que hay sitios que están cerrados hasta que avanzas si te lo pones, necesitas avance para encontrar esto pues avance necesario y avance necesario vale, pues si tú quieres vamos la vamos la ¡Gracias! Los templarios quieren entender estos artefactos Sus espías han recurrido a muchos eruditos de Nueva York También han avasallado a preguntas a muchas tribus Y están mostrando el manuscrito de costa a costa Nadie es capaz de descifrarlo o entender las imágenes Pero tenemos un nombre Sabemos que Lawrence Washington envió el manuscrito Lawrence Washington, hombre de negocios, político de Virginia y templario de alto rango Sé que ya ha vuelto de las Indias Occidentales Mi gente vio a su mayordomo recogiendo un paquete Eso quiere decir que se lo enviarán pronto Shea investiga su contenido y encuentra a Washington Y cuando lo hagas, averigua todo lo que puedas Yo prepararé el morrigán Vale Llega al morrigán Que idea que es tan difícil No se cae en un montón A ver, ese está saltando por ahí ¿Dónde está la atalaya de esta zona? ¿Dónde está? ¿Ahorita ya...? ¿Qué pasa? ¿Se эти saltando no crees diversion? No hay que decir que no te ocurre No hay que decir que no me yazan No hay una ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tú crees que tuvo algo que ver con el robo de los artefactos? ¡Suscríbete al canal! 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 Sí. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Una pequeña pausa de publicidad. Si llegáis hasta aquí, espero que el vídeo os esté gustando y os esté entreteniendo. Por aquí os salen las redes sociales, Instagram y todo esto. Dadle a follow y seguid entreteniéndoos. Adelante. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Ven, 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 ven. Bueno, venga, está igual. Un segundito. no te ha que a la guía 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 ¡Rifle! ¡Oh, coño! ¡Un rifle de aire! Esto es toda una sorpresa No es lo que me esperaba Ahora debo encontrar a Washington E interrogarlo En vez de darnos el... Los dardos en sí Cállate la boca y quédate ahí quietecito Anda, bonito Pero es que el nuevo Star Wars Tampoco lo voy a tocar ni con un palo Ya con el Doom Grey que le hicieron a la modelo Destrozar a la modelo colombiana Y convertirlo en ese amasijo De cosas Paso, paso ¡Ay, ay, 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 ay! Ya voy, ya voy Es que por ahí no puedo ir Lo tengo que matar ¡Oh, qué bonito! ¡Un cabrón me has jugado! Oh, quiere volver a ser virgen El señor para Norias Pues eso hay una operación, ¿eh? Que te lo puede hacer ¡No puedo irculpar! ¡No puedo ir! ¡No puedo ir! Deja, deja con lo que me costó Oye, pero ahora Si lo puedes Lo puedes vender por internet Chicos joven y atractivos Vende su virginidad Enloquece a los enemigos con el rifle de aire Cero de cuatro Primero debo llegar hasta Washington Luego me preocuparé por los artefactos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, a mataros entre vosotros Anda que no mola cuando se enloquece Y se empieza a matar ¿Os vais a matar o no, tío? Llevan media hora ahí mirándose ¡Bloody bastard! ¡Please, come! ¡Let me make it back sound! ¡Apá, shove this boot up your arse! ¡Apá, help me! ¡E's a fiend! ¡Apá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!